Hola que tal chicos, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo video para este canal maravilloso Mr. Phillips Plus, tu canal favorito de reacciones y otras hueaitas El día de mañana no te asombra si subo un video sacándome un moquito, no pasa nada Chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a un videito de mi amiguito Misa Sin Ponía Basta weón, basta ¿Cómo se llama el video? Probando los refrescos más raros y asquerosos del mundo Dura 16 minutos, debe ser videazo, no lo he visto para nada, vamos a verlo, le play de una vez Y obviamente, link al principio del video, me vale pija, yo sé que está muy bueno, así que, démosle Refrescos, sodas, gaseosas, como quieras decirle, bebidas carbonatadas, dulces que a todos nos encantan Todo el mundo ama los clásicos sabores, y hay tantos sabores para elegir, limón, manzana, fresa, culo, cola, hay hasta refrescos de agua ¿Pero qué puso ahí en el culo? ¿Limón? ¿Manzana? ¿Fresa? ¿Culo? ¿Cola? Ah, lo puso a mixar agua, la verdad Esa, refresco de agua Pero espera, ¿qué pasa si te digo? Refresco de agua En el mundo existen sabores que ni tú puedes imaginar Yo aquí comemos En mis viajes alrededor del mundo he podido recopilar muchos sabores extraños Glú, glú, glú Dice, de seguro vas a mostrar el refresco sabor piña No Pendejo Pero ¿por qué? He conseguido sabores de refrescos muy extraños Gaseosas con sabores de cosas que tú no te imaginarías que podrían ser una bebida Es que son de cosas muy extrañas Y pueden llegar hasta el mundo Yo sé que hay uno de maíz, otro de frijol Solo recuerdo que algunos tenían miedo de probar Y ahora estoy todo cagado Y así chicos En este video probaré los refrescos más extraños que encontré alrededor del mundo Pero bueno, basta de tanto hablar Traigan las botellas de una buena mesa ¡Hala, virga! Oye, de verdad No, esto no es misión, güey Le rompió una botella en la cabeza, güey Estamos locos Oh, qué bonito, misa, güey Yo sé que misa hace esas cositas, las hace solo Todos estos 3D, todas estas cosas Él está aprendiendo a hacer solo Bienvenidos a su show favorito Tomando refrescos de sabores extraños Cool, cool, cool El día de hoy seremos sus presentadores Yo soy Misco Jones 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 Pero antes un mensaje de parte de nuestros patrocinadores Adelante Muchas gracias Hay una señora enfrente de mí ¿Qué tal chicos? Estamos desde Tokio, Japón Me pagaron por hacer este supermercado Me lo tenía que gastar en algo ¿Qué hacía ya? No, no sé ¿Acaso si eres solo tu mismo browser aburrido? Eso no es muy gamer de tu parte, viejo Deberías usar Opera GX El browser más rápido y gamer de todos Güey, está super cool Hubo un puto comercial en Japón, güey Y hay temas completamente personalizados Hechos por la comunidad Hay incluso hasta un tema de Misa Sinfonía, güey Así es Ah, qué lindo Puedes modificar el fondo Poner música de fondo Ponerle efectos de sonido al escribir Sonidos al abrir ¿Qué dice? Poner música de fondo Ponerle efectos de sonido Hola, mi mejor amigo es una tortuga ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Gaming! ¡Para que tengas WhatsApp, Twitter, Instagram, todo en un solo lugar! ¡Oh my god! ¡Jajajaja! ¡Super trucho! ¡Super trucho escrito ahí! ¡Super control! ¡Con GX control! ¡Super piñuflo! ¡Jajajaja! 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 ¡Nada increíble! ¡Se sale totalmente de lo habitual! ¡Jajajaja! ¡Ah, pero es bien complicado eso de cambiarse de explorador! Perder todo tu historial y tus contraseñas No, 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 papi Con la herramienta de importación rápida Puedas pasar absolutamente todo lo de tu browser aburrido a Opera GX O GX, no me dijeron cómo pronunciarlo Descarga Opera GX con el link que está en la descripción Sí, pásale Descarga Opera GX con el link que está en la descripción Y muchísimas gracias por atrasinar este video Increíble Y darme dinero ¡Increíble el video! Increíble la publicidad Gracias, gracias La temática es muy sencilla Compré muchas botellas de sabores, ¿está bien? Y son tantos sabores y tan diferentes que no necesariamente recuerdo cuándo compré ¿What the fuck de enchiladas? Y no sé si ustedes lo sepan, pero yo soy un experto ¿Grasa? ¿Qué? Moriré joven Me voy a tapar los ojos y al momento de hacerlo voy a tener que adivinar qué sabor es el refresco Solo probándolo Mi hermoso ojos Espérate, quiero ver ¿Cómo apareció? Se lo dejaron ahí Mi hermoso y guapo asistente va a estar aquí grabando Dándome las botellas de refresco para que yo pruebe Y él elegirá el sabor al azar para yo adivinar qué sabor es El castigo al no adivinar el sabor es Ya es suficiente castigo probar esta mierda Sí, sí, sí Solo que en esta casa usamos portavasos para no manchar la Oh, cool Estoy seguro que simplemente apareció por ahí En esta casa usamos portavasos para no manchar la Sí, claro Y luego Misa le aplicó una máscara aquí y le puso la edición No, estaba súper bueno Nice, nice, nice Ah, pero mira Yo pensaba que le había aplicado un efecto de luz en la edición No, no, no De seguro está con una LED por ahí Qué cool Qué muy bueno, man Aquí es donde va a estar Muy buena la edición Me refresco a probar Empecemos con esto Estamos empezando con algo simple y dulce Pastel de calabaza Pastel de calabaza, güeyón Zapallo No, güeyón Tenemos nuestra primera botella Calabaza, zapallo Estoy muy nervioso De probar Hola, güey, lo estamos probando Y él no sabe qué va a probar Güeyón, qué puto asco Eso lo hace más asqueroso Porque el mismo hecho de estar adivinando Qué sabor va a ser No, 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 no quiero Es como que, como que, no sé No puede tocar cualquier güeyón Oh, un rico Oh Está bien buena Sabe, sabe como a tipo menta Sabe a navidad Y como Sánchez lo decía Pu** el que se porte mal El sabor es de pierna buena Pastel pumpkin spice Oh, oh, lo hizo El hueón que sabe tanto inglés que se le olvida cómo decirlo en español Ese nivel, hueón Primero que nada, quiero mandarle un saludo a este pedazo de pende Hermosa persona Es uno de los principales heredores de refrescos extraños De hecho, podría tomarlo como una bebida normal Bien, y a ti, Nema Que nombre no nos engañes Hola, elote dulce Es un refresco bastante asqueroso Vamos a ver cómo responde Misa antes Ese siento que es bueno Yo siento que es bueno Elote dulce O sea, no creo que sea bueno como tal Pero no creo que sea malo tampoco Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sabe a frente ¿Qué? 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 Tiene sentido lo que estoy diciendo ¿A dónde sacan esas cosas tan inocurrentes? Ya no le tomen, por el amor de Dios Escucha cómo se tapa Oh Oh, qué tonta la edición Me encanta Ay, esa Oh Muy buena la edición Así es en la edición Tiene un refresco sabor a tierra Oh Mira para acá Está súper bien editado Cada, cada segundo Tiene un efectito ¿Está bien? Mi estomago está portando raro ¡Uaaaaaah! ¡Uff! Está bien culero ¿A tierra? ¡Correcto! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Agua estancada! ¡Pero qué mierda! ¿Cómo haces? ¿Sabe agua estancada? ¿Por qué sigue tomando? Excavada y embotellada en los Estados Unidos ¡No, pues qué suerte! ¡Dejen de tomarla! ¡Jejeje! ¡Ey! ¡Ah! ¿Listo? ¿Y eso qué era? ¡Pickle! ¡No! ¡Pepinillo! Uno de los sabores más extraños tenemos refresco de pepinillo ¡Qué puto asco! Pero vamos a ver qué tal le vamos a hacer Es como tomarte el jugo desde el frasco donde guarda los pepinillos en conserva ¡Qué asco, hermano! ¿Uy la Big Mac? ¿He, Frank? ¿Por qué? ¡Ahh! ¿Se halle de hamburguesa? ¡No! Pero se le pone la hamburguesa ¡Amor! ¡Payazo! Ah, qué lindo Es de pepinillo esta mierda ¿Mírala tú mismo? Oye, ha adivinado todas Ha adivinado todas de momento, poco se habla Va de nuevo ¡Pepinillo Misa! Ah, ok Eso de aquí es para los papeles higiénicos Ah, porque anda escupiendo como imbécil Clases en matemática ¿Sabés qué? 10 personas que toman refresco 10 personas que toman refresco 5 Son la mitad Oh, no A mi parecer uno de los sabores más activos El sabor aderezo rank Así es, si hubiera un sabor de refresco alitas búfalo Sería una combinación perfecta ¿Qué? Ay, perdón Debe ser súper ácido Ya sé qué es Ah, es Ranch Correcto Deme un minuto, por favor Güey, se va a enfermar ahí Se va a haber enfermado La cordeja chico Esperó a sus dueños en la estación de tres ¿Y le gustaba el Ranch? Le encantaba el Ranch Uy, como me encanta este baúle Es muy ocurriente Mira, cuento que le tiro a la cámara Tiré una botella Uy, espérate, me dejó un espantaje Ajúa, hora de celebrar nuestras raíces mexicanas Enchilada ¡Enchilada! 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 ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, virja! ¡Pendejazo! ¡No! ¡Ay, cabrón! Tengo una cortada ¿Por qué me pica? Tengo una cortada en el dedo Me está doliendo ¡Ah, claro! Cuando le dieron el botellazo en la cabeza ¡Oh, shit! ¿Cómo se le ocurren cosas? Se le ocurren todo el tiempo cosas para editar No, repite los efectos Todo el rato son cosas distintas ¿Doritos? Es que me sabe a Dorito ¡Enchilada! ¿Qué le pasa a Lester? ¿Cómo haces? ¡Refresco enchilada! Primero que nada ¡Primero que nada! ¡Vámonos! ¡Se lo han suplido! ¿Qué es? No te voy a decir ¡Sabor a cagada! Cantinero Dame una de aquellas Ya sabes de cuáles De esas ¡Le gusta mucho! ¡Gras! ¿Pasto? ¡Salud, tiempo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cámara, salud! ¡Ay, espérate! Pareciera mentira Pero tenemos ahora Refresco sabor a pasto ¡Así es! Tenemos sabor sacate Pasto, hierba Espero que ningún perro Se haya cagado ¡No, no! El sonido del pescado Comiendo zanahoria Plátano ¿No? No, ya, 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 ya Pasto Es el mejor pasto Que pruebo en mi vida Está bien bueno No, o sea Ok Ahora que sé que es de pasto Encuentro el sabor Allá a Pinche, a Catarina Debo decir Que está bien bueno ¿Sabe? Ahora sabe a pasto ¿Sabe como si un plátano Hubiera quedado en el pasto? Este ha sido mi favorito Hasta ahora ¿Qué es esto que tenemos aquí? Sabor tocino ¡Eh! ¡No! Tenemos de fresco sabor tocino Perfecto para combinarlo Con un huevo Y hacer un buen desayuno ¿Sí o no, compañero? No Bueno No, bueno Debe saber como aceite No sé Hay unos snacks de tocino Que son muy malos Como muy malos ¿Está buena? ¿Qué es esto? Sabe a marcador Quiero ver algo Quiero ver algo Sabe a marcador Es que claro Es que huevón Para hacer esta edición Tiene que hacer Hacer la animación Del lapicito Y luego Hacer una máscara De su cabeza Para que haga este Este pequeño rebote Y que se vea más natural Se ve muy cool ¡Pum! ¡Arcador! ¡Arcador! ¿Susen ese Sharpie? ¡No, no, no! ¡Mírala! ¡Foda de tocino! ¡Rico, verdad! ¡Bee! ¡What the fuck! Un pequeño descaso después ¡Ah! ¡El gobelado iba a dar ¡Mi culo, güey! ¡Era un hongo, güey! ¡No era queso, güey! ¡Ah! ¡Mi culo, güey! Lo puedo hacer La vez que quiera ¡Oh! ¡Holo! Bueno, casi ¡Ups! ¡Que se oiga mi llanto! ¡Me duele a perderte! ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¡Salud! La profecía se ha cumplido Tenemos refresco sabor Alitas búfalo en la mesa Es una de sus comidas favoritas ¿Ah? Alitas búfalo Esto es increíble Yo he visto ese sabor desde 1987 Pero... ¿En soda? ¡Oh, qué malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ay, muy bueno, güeyón! ¡Muy bueno, güeyón! ¡Que mira esta güeya! ¡Hueón! Compártenos tu conocimiento Es... Es... Oye, la está pasando mal, ya se siente mal, ya se ve que sí se siente mal. ¿Quieres un poco? María tenía un corderito. El corderito se llamaba Luis. Era así de chiquito. Aquí está, de hecho. ¿Cómo está Luis? ¿Dónde está María? ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Salud! Quiero proponer un brindis a tu pu... ¡Chocolate! ¿El siguiente sabores? ¡Ah, ya lo diré! ¡Qué tonto! ¡Me encanta! ¿El siguiente sabores? ¡Ah, ya lo diré! ¿Sabe el puto Axe, chocolate? ¿Sabe el Axe y chocolate? De hecho, es bueno. ¿Vean la elegancia? ¿Por qué es buena? Se ve bonito. Porque no es de Lester. ¡Exacto! ¿Esta me gustó, Rola? Ah, ah, no era del... ¿No son de la misma distribuidora? A ver. Es bueno. Sí, 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 sí. La etiqueta es otra y todo. ¿Sabes por qué es buena? ¿Sabes por qué es buena? Porque no es de Lester. ¡Exacto! ¡El diablo! Ese señor calvo es el que hace todas las otras sodas. ¡Muy bien! Cabrón, creo que estabas allá. Ahí. Solo te quedan dos. Derecha u izquierda. ¡Ay, cabrón, están frías, güey! Muy bien. Sujétala. Estoy en eso. Chicos, suena la alarma porque tenemos el refresco más agrio del mundo. ¡La soda más agria del mundo! Así es, amigo. No somos amigos. Este es el refrigerado refresco más agrio y ácido del mundo. Vamos a ver cómo Misa lo recibe. Espera en la destape, te la tomas. ¡Ready! ¡Go! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Procede a convertirse en un limón. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buen efecto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal, qué tal? Está un poquito ácida. ¿Limón? ¡No, míralo! Está un poquito, un poquito ácida nomás. ¡Ja, ja, ja! Puta, me está ardiendo la lengua. ¡Qué pedo! ¡La soda más agria del mundo! Primero que na... ¡Hola, baby! Todos los jugos gástricos se le están moviendo por dentro. ¿Eh? ¿No? ¿Me arrepentí, viste? Es como si me hubieran agarrado putazos con un limón. Me arde el estómago, güey. ¡Ay, sí, me imagino que sí! Me ardejo este... ¡Hala! ¡Me está ardiendo el dedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que le quedé la última. La rosita, ¿no? ¡Uga, acción verga! ¿Qué hago? ¿Me doy una maroma o qué? Ok, hermanito. ¡Ah! ¡Solo falta una! ¡Uh! ¿Listo, vaquero? ¡Di las palabras mágicas! ¡Bartender! ¡Sírveme una bien fría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y para acabar después de tanto caos...! ¡Vino volando la hueá! ¡Ja, ja, ja! ¡Y para acabar después de tanto caos! ¡Misa puede disfrutar de una deliciosa soda sabor mantequilla de maní y jalea! ¡Algo dulce para terminar esta parecía después de haber sufrido tanto! ¡Sí, está bien! ¡Está bien! ¡Debe estar buena esa! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Sabe a rábano! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Quietos todos! ¡Es que sabe a taquería! ¡Es como si juntaras todas las salsas que tiene una mesa de taquería! ¡Pero no es eso! ¡No, hijo de la verga! ¡Ja, ja, ja! ¿Es taco? ¡No! ¡Rábano! ¡No se me ocurrió! ¡Rábano! ¡No! ¡Mantequilla de maní y jalea! ¡Ponte puto que tal rábano! ¡Rábano! ¡Sabe a rábano! ¡Es el puto Lester! ¡Esto es culpa de Lester! ¡Ese hueón no sabe combinar sabores! ¡No lo hará! ¡No lo! ¡No! ¡Déjame decirte! ¡Vaya! ¡Sabor a piojo! ¡Puta mal! ¡Son un chingo! Y bueno, chicos, ahí lo tienen. Esta bellísima variedad de sabores de refrescos. No me siento bien. En esto ha concluido el experimento. ¡Qué cool ver un video distinto de misa! En el cual quedo confirmado. Haciendo experimentos. Es divertido. No aprendí nada. Si en un guion de por medio es como algo más improvisado. ¿Te imaginas mezclar todas las flotas? ¡No! 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 ¡La ciencia ha llegado demasiado lejos! ¡Pero bueno, chicos! ¡Finali! Espero les haya gustado y ya sí. Compártanlo con sus amigos. Así que se me disculpan. Es hora de probar el mejor refresco hecho por toda la humanidad. ¡Salud! ¡Hazgadlo! ¡Hazgadlo! Eso iba a pasar. ¡Hazgadlo! 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 No, sí le creo. Sí creo… Yo creo que sí. Weón, ¿cómo se debe moverlo? El estómago ahí con… Todos esos refrescos y el ácido sobre todo. Eso debe haber sido el peor. O el de tierra que sabía como alcantarilla… ¡Uhhh! ¡Oh! ¡Muy buen video, Misa! ¡Muy buen video! Pero no estoy de tanto hablar, por favor traigan las botellas de una vez ¡Hola, virga! Es que de verdad, eso estuvo muy bueno ¡Se la rifó, chicos! Si quieren pueden dejar el like a este videito Pero por favor vayan a dejar el like al video original de Misa Que se lo voy a estar dejando en la descripción ¡Ya se la saben! Así que nada, si quieren seguir viendo más reacciones Coméntenme, si quieren que reaccionemos a algo en particular No sé, síganme en Instagram ¡Síganme en Instagram, los hueones! ¡Ah, que yo te veo y no te cuesta nada, hueones! Escribe Mr. Philip, ahí está, ahí está mi Instagram Anda, ve a seguirme Y eso, chicos, ahora sí, sin nada más que decir Yo me despido y desde aquí les digo Nos vemos en alguna extraña ocasión